Buenas tardes, la policía está buscando a dos jóvenes hispanos que realizaron un asesinato y dejaron a esta familia totalmente destrozada. Este padre no encuentra consuelo. Entre la calle Perri Boulevard Sotel le asesinaron a su hijo ayer a las 7 y 30 de la noche. Ella es la madre y no puede describir lo doloroso que resulta el perder a su hijo en estas circunstancias. La víctima fue identificada como David Morales, un joven que era la adoración de la familia. Y era un niño bueno, él no estaba en gangas, ni en nada. Los vecinos del área escucharon de 6 a 7 disparos, los cuales acabaron con la vida de David, quien planeaba continuar con sus estudios. Quiere ir a colegio para ser un farmer. La policía dijo que otra persona que acompañaba a David también resultó herida. Aunque se ha dado más de una versión de lo ocurrido, la familia asegura que este joven no andaba en problemas de pandillas. Son puras historias ahorita. Yo no sé, yo no estaba dormido, mi esposa andaba trabajando para Los Feles y ya nos dijeron. La policía está investigando este caso y considera que David fue atacado en este lugar por dos pandilleros. Desde el oeste de Los Ángeles, Carlos Vázquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias. Gracias.